1. Imagina a un bebé. ¿Qué evoca en ti un bebé? 2. Presencia o preocupación. Presencia o culpa del pasado. Presencia, ¿verdad? 3. De hecho un bebé cuando nace todavía no piensa. Él simplemente observa como un testigo silencioso. Él todavía no enjuicia nada porque no sabe el significado de nada. Todavía no ha sido condicionado. 4. Él observa, no analiza, no compara, no etiqueta, no racionaliza las cosas. Él simplemente las vive, las experimenta con sus cinco sentidos, el olfato, la vista, el gusto, el tacto. 5. Pero todavía no se identifica con lo percibido. Todavía es libre. 6. Un bebé cuando nace también siente emociones. Desde muy chiquitito, cuando tiene ganas de un abrazo, llora. Y yo tuve un hijo y tengo un hijo y cuando era bebé, lloraba así, como diciendo, tengo tristeza, abrácenme. 6. Y sabíamos que ese llorar provenía de la tristeza. Y sabíamos cómo saciar esa necesidad de un abrazo, de un beso, de una caricia. 7. Era muy diferente al llorar del hambre. El llorar del hambre era... 7. Entonces nacimos con el sentir. Es parte de nuestra naturaleza divina. Es parte de la conciencia pura, el sentir. 7. Pero curiosamente, cuando crecemos, nos condiciona a la sociedad a reprimir las emociones. 8. A los hombres a reprimir la tristeza, ¿no? Los hombres no lloran. Los hombres se aguantan. 9. Y a las mujeres, pues no sé qué les enseñan a reprimir, pero les enseñan a reprimir algo. 9. Y después andamos todos mensos y densos. Mensos de mente y densos de cuerpo. 10. Densos de cuerpo porque reprimimos las emociones. 10. Pero te pregunto a ti, ¿nacimos reprimiendo las emociones? 11. ¿O las aprendimos a reprimir? 11. Las aprendimos, ¿verdad? 11. Porque cuando nacemos, no enjuiciamos las emociones. 12. De hecho, para los adultos, existen emociones positivas y existen emociones negativas. 13. Porque las hemos etiquetado como buenas y malas. 14. Entramos al mundo de la dualidad. 15. Y con ello, al mundo del sufrimiento. 15. Etiquetar algo como bueno o malo es igual a sufrimiento. 16. Entonces crecemos y decimos, no, sentir enojo es malo. Voy a estar siempre en paz. 16. Ja, ja, ja. 17. Quien no se da permiso de sentir el enojo, termina por sentir ira. 17. Porque el enojo reprimido se convierte en ira. 17. Igualmente con la tristeza. 18. Quien no se da permiso de llorar cuando siente ganas de llorar, termina por deprimirse, por enfermar. 18. Quien no se da permiso de tener miedo cuando siente el miedo, termina por tener esquizofrenia, delirios de persecución y no poder dormir, etcétera, etcétera, etcétera. 19. También se puede reprimir la risa, la alegría que es otra emoción. 19. Por recondicionamiento capaz si me tocó un papá o una mamá que no me dejaron reír o que ellos no se dieron permiso de reír y yo como una lealtad inconsciente digo, 19. Mi papá no rió, mi mamá no rió, mi mamá sufrió, mi papá sufrió, ahora yo voy a sufrir, no voy a reír. 20. Pues la risa reprimida también se convierte en caras largas, ceños fruncidos, amargura y enfermedad. 21. Entonces yo no soy represión emocional, yo soy libertad en las emociones. 22. Todo el sentir es maravilloso, de hecho todas las emociones son positivas, todas, incluyendo el miedo, la tristeza y el enojo. 23. Se convierten en negativas solamente cuando las reprimo. 24. Entonces soy presencia, vivo en el presente, eso es lo que soy desde nacimiento. 25. Después aprendí a vivir en el pasado y la culpa, en el futuro y la preocupación. 26. Pero desde origen, desde nacimiento soy presencia, desde nacimiento soy un sentir libre, sin juicios, sin dualidad. 27. Desde nacimiento soy el observador, el testigo silencioso que no juzga, que no ataca, que no quiere ser diferente de como es ya. 27. Porque quien quiere cambiar, quien quiere superarse, es la mente condicionada. 28. Yo le he preguntado a niños chiquitos, ¿qué quieres ser de grande? 29. Ellos me dicen, no sé. 29. Y la respuesta no sé es la respuesta más sabia, porque en realidad ellos están felices siendo quienes son, en el kinder, jugando, disfrutando del momento presente, todavía sin condicionamiento alguno. 29. ¿Quién desea ser millonario? ¿Quién desea tener éxito? ¿La mente condicionada o la presencia? 30. En una ocasión unos padres de familia me hablaron y me dijeron, oye Neto, tenemos dos hijas y una tiene 10, otra tiene 13 y queremos que las entrevistes 30. Para saber si conviene que las dos vayan al campamento para jóvenes que están organizando, o si nomás va una o ninguna. 30. Y yo le dije, bueno, pues vamos a vernos en un restaurante, nos vimos ahí. 31. Y ahí estaban los papás, ahí estaban las hijas. 31. Y me llamó muchísimo la atención la expresión de la de 10 años. 32. Era una risa genuina, era una sonrisa preciosa, llena de inocencia, llena de presencia. 32. Y yo empecé preguntándole a la de 13 años, que pues ya no tenía esa sonrisa tan auténtica. 33. Y entonces le preguntó a la de 13, si te ganara la lotería, ¿qué harías con un millón de dólares? 33. Y ella me dijo, me compraría ropa, me compraría muchas cosas y viajaría por el mundo y muchas cosas así me contestó similares, ¿no? 33. De viajar y de comprarse ropa y cosas similares. 34. Y la otra niña continuaba sonriendo, pero de una forma natural, de una expresión que es como ver a Dios, ¿no? 34. Es que en serio, los jóvenes o los niños que todavía no están condicionados, te miran de una forma que hasta te sorprende. 35. Pues así me miraba la de 10 años. 36. Entonces ya que terminó de contestar a esta pregunta, la de 13, voy con la de 10 y le digo lo mismo. 37. Le pregunto que qué haría con un millón de dólares si se lo ganaran en la lotería. 37. Y ella me dijo sonriendo, yo se lo daría todo a mis papás. 38. Ellos lo necesitan más que yo. 38. Y continuó sonriendo. 39. Y en ese momento por dentro yo me hinqué y dije namasté maestro, namasté. 39. Porque estaba enfrente de un Buda. 40. Alguien que estaba libre de deseo. 40. La conciencia pura es 40. Desde la presencia no necesito nada porque en la presencia Dios ya me lo ha dado todo. 40. Es lo que esta niña me demostró en su contestación. 41. Voy a empezar a hacerte algunas preguntas para que tú mismo te des cuenta de quién eres realmente. 41. Quién necesita tener culpa, la mente condicionada o la presencia. 41. En otras palabras, nacimos con culpa o inventamos la culpa y nos condicionaron y después nosotros mismos nos condicionamos 42. Con la repetición constante de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 42. Va otra pregunta. 42. ¿Quién necesita una pareja para ser feliz? 43. La mente condicionada o la presencia. 44. Yo le he preguntado a los niños de kinder, 44. Oye, tienes novia o tienes novio y todos me hacen esta actitud, se meten el dedo a la boca y le hacen 45. Guácala, ¿qué es eso? ¿Cómo que novia? 45. Es la mente condicionada la que necesita de una pareja para ser feliz. 45. Las telenovelas, las revistas, los comerciales en el internet, las películas, todo nos está condicionando para 45. Hasta que tenga una pareja voy a ser feliz. 45. Quien está solo no puede ser feliz. 45. Y no necesariamente tener una pareja significa que está mal. 45. De hecho, yo tengo una pareja y te puedo decir que yo elegí tener una pareja. 46. Pero desde el amor. 46. Desde la presencia y no desde el miedo. 47. Entonces, no quiero decir con esto que está mal o que está bien. 47. De hecho, no hay nada bueno ni nada malo. 47. Desde la presencia, todo es neutro. 48. Continúo con las preguntas. 49. ¿Quién tiene miedo? 49. ¿La mente condicionada o la presencia? 49. Cuando nacemos, nacemos sin miedo. 50. De hecho, me puse a investigar. 50. Solo existen dos miedos innatos. 51. Nacemos con dos miedos que nos ayudan a sobrevivir. 51. Uno es el miedo a los ruidos estruendosos. 52. Imagínate que yo aplaudo fuerte a un bebé dormido. 53. ¿Qué haría un bebé? 53. Se sobresalta en miedo y empieza a llorar, ¿verdad? 54. Pues qué bueno que tenga miedo a los ruidos estruendosos un bebé. 54. Porque de esa forma los papás pueden asistirlo y salvarlo. 55. De un peligro potencial, ¿no? 55. Entonces, ese es uno de los miedos que tenemos desde nacimiento. 55. El miedo a los ruidos estruendosos. 55. El segundo miedo, y es el último miedo con el cual nacemos, es el miedo a caernos. 55. Y qué bueno que exista este miedo porque si no nos caeríamos por los precipicios, los barrancos y estaríamos muertos todos. 55. Entonces, el bebé desde muy pequeño nace con este miedo para sobrevivir. 55. Pero fuera de estos dos miedos, todos los demás miedos son mente condicionada. 55. El miedo a la soledad. 55. El miedo a no tener éxito. 55. El miedo al rechazo. 56. El miedo al que dirán. 56. El miedo a la muerte. 57. El miedo al abandono. 57. El miedo a la traición. 58. El miedo al bullying. 58. El miedo a no sé qué. 58. Todos esos miedos son parte de la mente condicionada. 59. Aprendimos a tener miedo. 59. Y yo no soy el miedo. 60. Yo soy la presencia. 60. Yo soy el testigo silencioso. 61. Yo soy el sentir libre. 61. Sigo con las preguntas. 61. ¿Quién necesita preocuparse por el futuro? 61. ¿La mente condicionada o la presencia? 61. Aprendimos a preocuparnos porque mi mamá tal vez se preocupaba cuando yo era niño. 62. Y cuando yo era niño, observé a mi mamá preocuparse tanto, tanto, tanto por el dinero. 63. Porque estaba enferma. 64. Porque le iba mal en las relaciones. 64. Porque X, Y o Z. 64. Puros pensamientos catastróficos del futuro. 64. Y vi a mi mamá tan preocupada que yo aprendí a preocuparme. 65. Pero todo el sufrimiento proviene de seguir creyéndome. 65. Que es parte de mi naturaleza preocuparme. 65. No es parte de mi naturaleza divina. 65. Yo nací presente. 66. En ningún bebé nace preocupado. 66. Ninguno. 67. De hecho, nacemos libres. 66. Sigo con las preguntas. 67. ¿Quién necesita ser exitoso? 67. La mente condicionada o la presencia. 67. Te voy a compartir una historia personal y con esto termino. 67. Yo fui condicionado por la familia, por mi escuela, por la sociedad a tener éxito. 68. Yo viví en Monterrey y es una ciudad muy competitiva y aparte estudié en el TEC de Monterrey, 69. Donde se vive el emprendurismo y todos esos rollos. 69. Y yo me programé para ser exitoso. 69. Y tuve una empresa de más de 500 clientes porque salí del TEC y dije yo tengo que demostrarle a la sociedad, 69. A mis amigos, a mi familia que yo soy exitoso. 69. Y la consecuencia de tener 500 clientes fue un ataque al corazón. 70. Y ese ataque al corazón me hizo descubrir al más grande maestro. 70. El sufrimiento. 70. Desde ese ataque al corazón yo le prometí a Dios que si me daba permiso de salir de esa, me iba a unir a él. 71. Ya no iba a ir en contra de él. Y cuando salí de ese sufrimiento fue cuando desperté a la presencia. 71. Hoy estoy a punto de viajar a Guadalajara a un retiro de un mes para desarrollar todavía más esta capacidad de estar presente 72. Porque ese es el deseo más grande de mi corazón. Volver a mi estado natural. 71. Igualmente tú, si deseas ser libre, te invito a que encuentres a un maestro. Puede ser un maestro de yoga. Puede ser un terapeuta. Puede ser un padre de una iglesia. No significa que la religión católica, con lo que dije hace rato de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, que todos los padres sean malos. Hay padres buenísimos. Hay padres muy presentes y congruentes con el amor. El chiste es que busques a alguien que esté vibrando alto en la presencia, en el amor, en la tranquilidad de vivir aquí y ahora. Y cuando encuentres a ese maestro, pégatele como chicle. Porque nos convertimos en el promedio de las personas con las cuales más nos relacionamos. Si tenemos mente condicionada es porque nos hemos juntado con personas que están todo el tiempo hablando del pasado, todo el tiempo hablando del futuro. ¿Qué hacemos cuando vamos con un amigo o una amiga? Supiste que se murió este fulanito y la esposa quedó con tres hijos. Ay, ¿qué va a hacer de esa muchacha? Ay, pobrecita. Puros chismes. Y el chisme es mente condicionada. Es preocuparnos del futuro y culparnos del pasado. Y seguimos fortaleciendo a la mente condicionada. Seguimos fortaleciendo al falso yo. Y termino este audio diciéndote. Todo el estrés, todo el estrés, proviene de estar defendiendo a un falso yo. Como yo lo hice cuando creí que yo era exitoso. Pensé que esa era parte de mi naturaleza divina, ser exitoso. Y la consecuencia fue un ataque al corazón. El sufrimiento es el más grande maestro. Es el que me ayuda a despertar. ¿Y el universo conspira o te acorrala? Como fue en mi caso. Ese día que estaba en el hospital y vi morir a una persona a mi lado. Y cuando le dije, Dios, si me das chance, voy a tomar a la paz como mi prioridad. Voy a tomarte a ti como mi prioridad. Y cuando empecé a cambiar mis prioridades de el éxito por la paz, todo cambió. Bendiciones y nos vemos en la presencia.